Hola, bienvenidos un día más a Sagipower. Hoy estamos en Palau de Plegamans, La FanCon. Un evento para todos los aficionados al ocio. ¿Entramos? Seguidme. Vais a ver en vivo todo lo que yo vaya viendo. Se queda mi plazo y hay un tofibrado. Ilustraciones. Y ahora vamos a la zona de juegos de la feria. Aquí tenemos la zona friki. Para los fans de Star Wars y los cómics americanos. Y también para el manga. Aquí tenéis a Lei de Evangelion. Y a Goku que no podía faltar. Grabando los stands con la gente es un poco complicado. Por aquí tenéis zona de videojuegos. Regalos para los gamers de la casa. Y aquí, para que nos gusten las armas. Y tengo que ir con cuidado, no matarme. Machandising en general. Chapas, tazas. Y aquí tenéis un poco de todo. Y lo que se puede ver en este evento. También hay juegos de mesa. Y música de Star Wars de fondo. Y aquí tenéis el trono de juego de tronos. Para sentarte y sentirte como un rey. Aquí tenéis a la nave Enterprise. Vamos para otro lado. Vamos para otro lado. Aquí tenemos la zona de Star Trek. Donde os podéis sentir como un auténtico Tleki. Sentados en la nave. Aquí tenéis a la nave Enterprise. Y a R2 de 2. Que ahora lo enfocaré mejor. Damos una vuelta por aquí. La zona de rol y juegos de mesa. Aquí está toda la gente jugando. Y este es un resumen en plan paseo del evento. Después grabaré más cosas. Si hay alguna actuación. O algo especial. Nos vemos. Hasta luego. Continuamos. Ahora grabamos la parte de recreación histórica. Todes las llaves. Conocimiento. ¿Dónde está? Oye. 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 Este es el domingo. Oye. Pues no. Muy interesante Para sentiros como en la edad media Pues esto es lo que tenemos por aquí Ahora vais a ver Soft Combat como nunca lo habéis visto Al estilo medieval Disfrutad de la lucha ¿Qué? ¿Lo animas a jugar? Yo te digo el culo ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Gracias! 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 Con gente de por medio y siguiendo la cámara Se nota la tensión ¡Ay, ay, ay, ay! No se haga disparado eso Por suerte los armas son de goma así, ¿no? Sí, pero tiene... ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Aprofito para esto! Ahora ya pasan de armas Bueno, ya habéis visto un poco de lucha Después volveremos con las demás cosas Una ULLA 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 ¡Uitzer, ese enganche mirando! ¡Yay! No está mor Welt ¡Ajúz! 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 Es el pasamate y el nos vamos atrás ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!